Hola a todos, en este video, vamos a ver cómo reembolsar una factura en QuickBooks Online. Inicie sesión en su cuenta de QuickBooks Online y navegue a la sección de ventas o facturación. Busque la factura que desea reembolsar. Puede buscarla utilizando la barra de búsqueda o navegar a través de su lista de transacciones. Una vez localizada la factura, ábrala haciendo clic en ella para ver los detalles. Busque la opción reembolso o emitir un reembolso en la página detalles de la factura. Esta opción suele encontrarse cerca de la parte superior de la página o dentro de la sección detalles del pago. En la ventana de reembolso, introduzca el importe del reembolso. Puedes introducir el importe total de la factura si estás emitiendo un reembolso completo, o introducir un importe parcial si se trata de un reembolso parcial. Elige el método de pago para el reembolso. Después de introducir los detalles del reembolso, haga clic en Guardar o emitir un reembolso para procesar el reembolso. QuickBooks Online creará una transacción de reembolso asociada a la factura original. Una vez procesado el reembolso, revise la transacción de reembolso para asegurarse de que el importe del reembolso y la forma de pago son correctos. Si desea enviar un recibo de reembolso al cliente, puede hacerlo seleccionando la opción de enviar un correo electrónico o imprimir el recibo de reembolso. Si el reembolso afecta a su cuenta bancaria o de tarjeta de crédito, concilie esas cuentas en cuenta.